Firme el paro de lunes y martes. Lunes un paro nacional de la setera. El martes adherimos con el conjunto de los trabajadores por trabajo, salud y educación. Y bueno, y lo hecho también vamos a participar de la marcha de la jornada que es internacional por el Día de la Mujer, una cuestión de género. La verdad que sí, muy preocupados. Ayer recién empezó a aparecer el ministro Bullrich. Pero aún con esa actitud prepotente de desaparecer vuelve en un tono no conciliador. No tenemos paritaria de docentes nacionales en este momento. El gobierno no la quería tener y por eso es la medida de fuerza que estamos haciendo en conjunto. Todos los sindicatos nacionales por paritaria. Porque la paritaria es una ley que inclusive el mismo ministro siendo legislador la votó y no la están cumpliendo. Es absolutamente necesario porque eso nos da un piso de discusión, una discusión sobre lo que son los fondos de compensación salarial a nivel nacional, el tema de formación. Hay un múltiple de cuestiones que se tienen que tratar en paritaria de docentes. Y no puede decir, como dice el ministro, que ello ya se resolvió, que va a ser un 20% más del sueldo inicial porque no es solamente salarial. Nunca la pelea de los docentes fue solo por una cuestión salarial, por más que por los medios, por lo general, sale más ese tema. Pero la paritaria de docentes la vamos a defender los docentes porque nos costó muchísimos años de lucha conseguirla. Y aparte porque si se vulnera una sola paritaria en Argentina corre el riesgo el resto de las paritarias. Así que ahí vamos a estar los docentes marchando. Así que convocamos a todos los compañeros el día lunes a las 8 de la mañana. Salimos para Capital, para una concentración en Congreso y a Plaza Pizurno para defender nuestra paritaria. Mariana Catanio, ¿desacertadas las declaraciones de la gobernadora de reemplazar a los docentes con voluntarios? Realmente es vergonzoso. Primero hay una descalificación del trabajo docente, una falta de reconocimiento de que un docente para hacerlo se prepara, va a un instituto de formación docente, va a una universidad pública, se forma, se forma en la carrera docente, se forma en los espacios de formación que ofrece el CIE, en los espacios de formación que ofrecen los sindicatos, que ofrecen también las universidades como tramos de formación. Por lo tanto, ¿el mensaje cuál es? Cualquiera puede estar frente a los pibes, pero peor aún, la escuela es un aguantadero, los ponemos adentro, adentro ponemos cualquier persona, no importa si es conocida o desconocida, y eso es un acto educativo. La verdad que es lamentable, muestra a las claras lo que piensa la gobernadora de la educación pública, lo que piensa acerca del trabajo docente, y además, el primer voluntario que aparece, pertenece, es un servicio de inteligencia. Entonces, además, en una campaña de desprestigio, bancada por el Estado, que nosotros dos tenemos, que verdaderamente es lamentable, es inédita. Yo tuve una comunicación con la presidenta del Consejo Escolar en este sentido, por la preocupación que tenemos todos los docentes por esta maniobra, que se suma a las amenazas, se suma a un montón de cuestiones que este gobierno está empecinado a realizar. La presidenta del Consejo Escolar dijo que de ninguna manera ellos iban a permitir que voluntarios ingresaran a las escuelas, porque es una docente de una compañía, inclusive afiliada. Bueno, pero me estoy enterando por ustedes, que ella votó en contra. La verdad que eso nos duele muchísimo, que un representante con la máxima autoridad que tiene el Consejo Escolar, siendo docente, habiéndose expresado en contra, prime posicionamientos políticos sobre los derechos de los chicos, sobre la protección de los chicos. ¿Qué va a pasar el lunes? ¿Cómo van a transcurrir las horas del paro? ¿Habrá marcha, movilización? ¿Van a estar en espacios públicos? Sí, todas las medidas de la semana que vienen son con movilización. Es paro y movilización. El día lunes, a las 8 de la mañana, vamos a salir al Congreso, vamos a ir a Plaza Pisurno, que es el Ministerio de Educación. El martes, en el conjunto, con los trabajadores, con la CGT, ahí no tenemos precisiones, pero seguramente va a ser por la mañana. Y el 8 va a ser una marcha por la tarde, los 3 días son de paro, son de paro a nivel nacional.